Ok, en esta ocasión estamos en Nicolás Romero y le vamos a hacer una pequeña entrevista a Pedro Delgado. ¿Si te puedes presentar? Hola, ¿qué tal? A todos y toda tu gente que nos alcanza a ver en este video, en esta entrevista. Mi nombre es Pedro Delgado, sonido Blazer Mix de Ciudad Nicolás Romero, Estado de México. Ok, si nos puedes comentar cómo iniciaste en el ambiente sonidero, quién te inspiró y cómo fue tu infancia. ¿Qué tal? Casualmente tuve una infancia, como cualquier niño de familia, muy bonita, muy hermosa. Nada que ver con el movimiento sonidero, soy una persona que le encanta la lucha libre, desde que tengo uso de razón. Mi primer evento sonidero, o mi inquietud por los sonidos, empiezo a comprar cassettes de sonidos de Nicolás Romero. Yo soy nativo del Distrito Federal de Azcapotzalco, para ser precisos. Mis padres son de Guerrero, entonces hay una cierta mezcla de gustos, ¿no? Empiezo, llego en el 86, para más o menos, si no me equivoco, 85, 86, a vivir a Nicolás Romero. Aquí es donde empiezo a escuchar bailes sonideros, que realmente en el distrito pues yo no tenía esa libertad. Tenía otro tipo de vida y acá ya era un poquito más libre. Estando en Nicolás Romero empiezas a oír que se oye un sonido que se llama Sheriff, se oye un Estrellas de Cuba, un Fantoche, se oye un War, se oyen bastantes sonidos. En ese entonces yo empiezo a comprar mis cassettes. Me gusta la música disco porque, para ser sinceros, yo me enfoco a la música discoteca de ese tiempo, que era el New Beat, el High Energy y más adelante el Tecno. Pero sucesivamente empiezo a admirar y mi gran deseo era conocer Polimarch. A los 14 años fue mi primera salida a un baile con todos mis amigos y como toda persona emocionado, fantasiado de ver tanto equipo, luces y todo eso. Y empiezas a checar que el gran ídolo Polimarch para mí en ese entonces, mi fascinación. Empiezo a ir ya cada vez más a los bailes, ves a Valentino, a Sonset, porque para serte sincero, yo lo tropical no era lo mío. Me empiezo a ubicar más en esa situación y yendo a ver a todos los sonidos de esa época como Forastero y toda la camada de sonidos disco de ese entonces. Empiezas en un año, no recuerdo en qué año, hacerse las combinaciones de un disco y un salsa. Empiezas a ver a la changa, empiezas a ver en aquel entonces Perlantillana, que es de los sonidos que yo recuerdo, Carivali de Willy, Rolas, los sonidos tropicales que yo recuerdo de aquel entonces. Porque más adelante viene la conga y vienen demás sonidos, ¿no? Yo me enfoco y quiero ser DJ, quiero ser DJ en mis inicios en el 92, que es cuando empiezo la carrera de Blazer Mix a formar el equipo de sonido. Con unos amigos que hasta este momento pues estoy solo ya, camino solo, así son las cosas que te va dando la vida y naces para esto. Tal vez se dice que tú naces en la vida tienes tu destino. Bueno, yo créanme que sinceramente jamás en mi cabeza pasó ser sonidero. Sí, es un ambiente que me gusta, lo viví y llego a este gran lugar, ¿no? Empiezo, ¿y qué es lo difícil de este movimiento? Pues tu nombre. ¿Qué nombre le vas a poner a tu equipo de sonido cuando empiezas a ver que ya hay un Winners, que ya hay un Montarbo, que ya hay una changa? Que hay bastantes nombres y los nombres son muy comunes. Empiezas por ser original. Te quiebras la cabeza porque no ha sido fácil. Todo, desde que empiezas es luchar y luchar y nunca vas a descansar y siempre vas a seguir luchando. El nombre de Blazer sale de un luchador. Como comento, a mí me gusta mucho la lucha libre. Owen Hart, un luchador de la WWE, que fallece en una Western Mania. No recuerdo en cuál, pero él era Blue Blazer. Viene a México, yo lo conozco en el Torreo de Cuatro Caminos. Se me hizo un luchador en lo personal muy completo. Me gustó su imagen, me gustó todo porque para... Yo me fijo en él. ¿Por qué? Porque mi ídolo es Canek. Yo conozco a Canek y veo a este chavo, entonces canadiense. Y dice, es algo que me gusta, Blazer. Sale, ya está el nombre de Blazer, de Blue Blazer. No le puedo poner Blue Blazer porque no era lo mío. Vamos a ponerle Blazer nada más. Que significa incendio, tiene que ver con el fuego. Empiezas y empieza como Blazer. Empiezas a crear tu logotipo porque también ahí vienen ciertos problemas de que tienes que tener un logotipo original que te dé la imagen a ti y que no te volteen a ver porque creen que es el logotipo de fulano. No, tienes que crear. A base de esto, pues sí te fijas en que, ah, pues mira, vamos a ponerle esto que se parece de este logotipo y empiezas a fusionar y sale tu propio logotipo sin parecerse a ninguno, tratando de ser original. Empieza el sueño, empieza como Blazer. Más adelante le añido yo el mix y se queda como Blazer Mix. Empezamos con los eventos, fiestas particulares, posadas y eventos con tus cuates porque así empiezas desde abajo, ¿no? Yo te puedo decir que nuestros inicios o mi gran inicio, en ese tiempo con mis compañeros que ya no están conmigo, hago hincapié en esto. Teníamos nada más dos medios, dos bocinas de 15 con unos twitters de flor porque en ese tiempo no había balas, dos ballenitas de 15 y un PB800 con una fuente de carro, una mezcladora Pyramid y empieza el sueño, ¿no? Con tus tornamesas de liga, de no recuerdo la marca, es un trago o algo así, que si no me equivoco eran esas. Y de ahí empiezas a jugar al sonidero porque empezamos con la ilusión de querer escuchar. Lo más importante es que la gente te escuche. Todo, bendito sea Dios, se va dando, se va dando hasta que llegas a este momento en el que ya dependo de mi sonido. Ya dependo de mi sonido, el sonido me empieza a absorber, tengo que dejar mi trabajo, yo tengo una carrera técnica, yo soy técnico en radio y televisión, dejo mi trabajo que era relacionado a eso y me tengo que entregar de lleno al equipo de sonido porque así me lo pide. Ya hay que hacer talache, hay que buscar música, que ya te falló esto, ya te falló lo otro. Hay que tener el equipo al 100%, checar lugares y sucesivamente tener relaciones en este medio que es lo que más te conlleva a estar en constante movimiento. Por cierto, no recuerdo el año en cual hacemos el cambio de discotec porque nuestros eventos, ya en eventos masivos éramos discotec, nos metimos más a la onda de la música disco, pero una vez un compañero, gran amigo por cierto, que me ha apoyado durante todo este tiempo, que es Producciones Max, me pide que en un evento en la Colmena trabaje yo tropical y yo le comento, no, no puedo hacer eso porque la imagen es disco. No, pero es que a mí me gusta cómo tocas en las fiestas, cómo te desenvuelves tocando cumbias y por qué no haces la prueba. Pero realmente yo no quería, yo no quería, pero en esta vez no recuerdo con quién alternamos, si era con Alberto o con un montarbo, había un sonido disco. Y total, me toca abrir los eventos como cuando cualquiera de los que empezamos nos toca abrir el evento y nada más, no alternas, como ahora ya todo mundo quiere llegar y alternar y ya no se respeta, yo creo eso, ¿no? Digo, pues desde mi punto de vista, yo respeto a todos. Pero la cuestión aquí es de que empezamos con esa actitud, de que empezamos a tocar cumbias como lo hacíamos en los eventos particulares. Y la mirada o el consejo de esta persona creo que le pega el clavo. Tanto fue que empezamos, ¿sabes qué? De aquí ya no te presentas como disco. Vas a empezar a trabajar tropical y así te quiero anunciar y así te voy a mover. Pues ni modo, lo que quieres es estar en movimiento y echarle ganas. Y creo que tuvo el acierto de pegarle porque hasta el momento, pues sí nos volvimos totalmente tropicales. Con un, creo yo que con un propio estilo, tratando de ser originales, tratando de agradar a todo el público. Obviamente no a todo el mundo le gusta nuestro trabajo, pero tratamos de convencer a todo mundo, ¿no? Pero se trata de ser original. Te dicen, copiaste a uno, copiaste a otro, pero yo digo, las palabras todo mundo las maneja. Puedes, yo escucho a todos y tal vez muchos nos equivocamos al oír un sonido porque se le parece la voz, porque quiere hablar igual, por esto. Pero yo creo que sí hemos, y algo he tenido en mente es tratado de ser original y buscar mis propios temas. Ok. El estilo que define a sonido blazer, ¿tú cómo lo puedes definir? Pues yo defino mi estilo como popular. A mí lo que más me interesa es que la gente baile. Si yo pongo un tema y lo bailan, aunque sea de cualquier lugar, una música, me estoy enfocando a la cumbia mexicana hoy en día, no me interesa quedar bien con todo mundo, yo lo digo aquí y en todas las entrevistas que he tenido la oportunidad de que me hagan, yo no soy un conocedor de música, yo me enfoco más a mi público. Si a mí me llevan al distrito, le vas a tocar lo que la gente baila allá, porque no vas a llegar y yo soy Juan Camanei y me van a bailar porque soy esto. No, yo creo que aquí es acoplarnos a la gente, pero así como la gente tiene un estilo, tú poco a poquito tienes que ir envolviendo a la gente y cuando menos sientan ya los tienes tocando tu estilo, porque la gente que quiere oír a blazer, pues dicen me gusta oírlo, pero no lo quiero oír como toca fulano o mengano, yo quiero oír al blazer que he oído en internet o que lo he visto en sus discos por allá. Entonces eso es lo que yo defino, un estilo propio, un estilo popular, que propiamente para mí lo ha creado la misma gente y creo que no estoy equivocado. Sin embargo, aquí se trata de tropezar y de aprender. ¿Por qué? Porque así como buscamos música que llegue a pegar, hay música con la que nos equivocamos y fracasamos, pero yo creo que si no fracasas o no te tropiezas, no tienes la fuerza para levantarte. Entonces los tropiezos son los que nos hacen ver nuestra realidad y aquí hay una persona que realmente no es tesonero y que piensa que todo lo sabe, pues yo creo que está equivocado. Ok. Bueno, me estás comentando que tu admiración era sobre un Polimar, Patrick Miller, música disco. Bueno, ya de que estás en la música tropical y todo esto, ¿tú a quién admiras? Pues yo admiro, pues mira, hay muchos sonidos que yo admiro. Yo uno de los sonidos que admiré ya estando adentro del medio fue a Don Jerónimo Zavala, que es este Mr. Robot, uno de los que me fascinó su crecimiento porque lo vi como desde abajo también de una cierta manera fue evolucionando. Pedro Perea también, o sea, hay demasiados sonidos a los que tú puedes admirar y yo creo que más que nada respetar, ¿no? Porque de verdad que ellos sigan adelante son la pauta de lo que tal vez muchos queremos ser algún día, ¿no? No sin ponerte en tu propio lugar, tú eres tú y no tienes que seguir los pasos de nadie, sino que crear en tus propias ideas y hacer tu propio estilo. De lo bueno y lo malo que has vivido como Sonido Blazer, ¿qué nos puedes comentar? Lo bueno, lo bueno de Sonido Blazer que me ha dado la facilidad de poder expresarme como una persona y de conocer mucha gente, ¿no? conocer y meterte en algo que jamás en tu vida pensabas estar. Porque te vuelvo a repetir, yo realmente nunca pensé ser sonidero, ¿no? Si una cosa yo podía añorar de la vida era subirme a un ring y darme unos costalazos. He tenido esa oportunidad de hacerlo y lo sigo haciendo con mi hijo. Pero realmente lo más bonito es conocer mucha gente, viajar. Tal vez no nos ha llegado lo que muchos añoran, pero te soy sincero, yo no añoro llegar al gabacho. Yo quisiera reconocer por lo menos todo mi municipio que es muy grande. Bendito sea Dios, he salido. Quisiera recorrer toda la república, pero si Dios me lo permite y con el apoyo de toda la gente, pues vamos a estar para todos lados. Lo malo, lo malo de todo esto, que a veces tienes que sufrir mucho. como todo en la vida, sufrimos a veces malpasadas, no comemos. Como en la vida misma, quieres comprarte algo y te tienes que apretar las tripas y a veces hasta tu propia familia. Yo tengo la bendición de Dios de tener una familia que me apoya demasiado y eso es lo que te hace más fuerte, ¿no? y lo más bonito es que sigues en la carrera porque la vida me ha enseñado. Yo he tenido tropiezos y tal vez lo he dicho, me han puesto unas piedras bien grandes, pero el creador es muy grande y me ha permitido seguir adelante y bendito sea Dios, estoy a punto de cumplir un año trabajando ya solo y voy por mis 24 años porque la trayectoria de Blazer para mí nunca me voy a quitar un año, que todo mundo sepa los años que hay atrás de ti, cómo empezaste desde la nada y que a final de cuentas estás aquí porque tu público lo quiere y cuando la gente diga, cuando soy de la idea de que cuando ya la gente ya no te siga, que ya no tienes esa motivación, que ya se te acabó la chispa o ya no tienes hambre, ya no tienes sed, pues yo creo de arrastrar un hombre te vas como llegaste sin hacer ruido y dejas a las nuevas generaciones que vienen que hagan lo suyo y a otra cosa mariposa. Ok, ve, actualmente estamos viviendo una crisis en el ambiente sonidero y más que nada por la violencia que se desata. Este, muchos sonidos estamos empleando el emblema de sonideros de paz. En Nicolás Romero, tú sabes cómo se vive esta zona. ¿Tú qué consejo le das a todos esos seguidores, a la gente que apoya el ambiente sonidero para evitar todo eso? Pues a la gente que le gusta el movimiento sonidero y digo que le gusta porque el que te gusta es que tú apoyas el movimiento, no a un sonido, a todos los sonidos en general, sea grande, llámese como se llame, sea chico, de la magnitud que sea. Yo lo que puedo decirles, jóvenes, vayan, bailen, diviértanse, platiquen con sus padres si es que les gusta este movimiento. la música dicen que rompe barreras, une pueblos, une fronteras y es muy cierto, a ti te puede gustar cualquier tipo de música, un sonidero no se puede encerrar a un solo estilo, somos embajadores de música pero no nos gusta llegar y nosotros a veces, muchos no lo saben, andamos tristes, traes tu cabeza llena de problemas. Yo disfruto mucho mi trabajo, siempre mis problemas los dejo donde se deben de quedar, pero es triste que llegues a echarle ganas, que la gente no sabe que traes unos problemas en tus hombros bien cañones y a veces tenemos que dar alegría a toda esa gente bonita que llega y paga un boleto o a veces en los eventos llegan a bailar, se echan sus chelas como cualquier gente pero yo digo, ¿por qué terminar en broncas cuando tú vas a divertirte? No se vale que a veces nosotros como sonidos, bendito sea Dios, no me ha tocado, he tenido situaciones fuertes con la gente que no respeta y que tú vas con una misión y vas a ganarte lo principal que vas a ganarte la vida y el pan para los tuyos y que hay gente que no va a eso, hay gente que va a buscar problemas y la cuestión de esto es que si el movimiento está sufriendo mucho hay bajas entradas en los bailes, tenemos una crisis muy fuerte porque la gente dice no vayas, va a haber problemas, es que ese sonido jala gente X o este sonido, ahí llega la gente maldosa, no es mentira, nosotros trabajamos como cualquier gente, nuestro trabajo vale mucho porque de aquí depende mucha gente, mucha familia y no se vale que a veces la gente que no le gusta esto pues que venga a hacer desmanes, yo lo invito a toda la gente a que hagamos una recapacitar y vamos a bailar y vamos a divertirnos porque a fin de cuentas cuando nosotros salimos, salimos con ese fin y siempre va a haber alguien que nos espera en casita. Ok, ¿qué nos puedes comentar de dónde y dónde te has presentado? ¿Hasta dónde ha llegado sonido blazer en el ambiente sonido en toda la República Mexicana? Pues bendito sea Dios he tenido mis salidas, he llegado al estado de Veracruz, he llegado a Toluca, no he pegado o a veces no es de que no hayas pegado, a veces la agenda está muy bien, que a veces si no te metes en un lugar no sales de otro pero andas en constante movimiento y desgraciadamente a veces he tenido las ofertas de salir a Puebla, a Tlaxcala pero a veces estoy ocupado, como soy una persona que no me gusta hacer dobletes, no me gusta hacer cabinas, no me gusta quedarle mal a nadie, respeto la chamba que la gente me da y la cuido demasiado porque de aquí depende el futuro de mi familia, entonces soy una persona que respeta todos los convenios que tiene, si hay un evento ese evento hay que llegar y Dios dirá y las oportunidades se dan siempre pero lo bonito de esto es que la sorpresa es que tú llegas, yo llegué hace como tres años a Texcoco y llegando al pueblo íbamos bajando y lo chistoso es que yo tengo un silbido que me he identificado con la gente y vas pasando o vas bajando con tu camión y la gente te empieza a silbar y eso es lo emocionante que dices ah caray me conocen entonces hoy en día tenemos la facilidad y una herramienta muy fuerte que es el internet para el internet no existen barreras y la misma gente se encarga de hacerte la publicidad porque ellos mismos suben un tema suben un video y yo a toda esa gente de verdad que de corazón les agradezco todo ese poquito de tiempo que le pueden dar a mi trabajo porque yo realmente yo no subo nada a la red yo a veces soy una persona muy metida en mi trabajo y muy comprometido con mi familia y a veces es muy poco ese tiempo que tengo pero todo lo que encuentren en la red créanme que es lo hace la gente la gente y estoy muy agradecido con todas esas personas que de una manera o otra han participado para que esto pueda abarcar más y si no llegas personalmente a un lugar pues creo que la música está llegando y eso es una motivación muy fuerte ok ¿dónde te pueden contactar para contratos? pues tenemos línea telefónica la de la oficina es el 58284102 el personal es 5553312189 y en las redes sociales me puedes encontrar como Pedro Delgado sonido Blazer Mix hay páginas añadidas a todo esto que vuelvo a repetir lo crean los seguidores pero la oficial es igual el Face es Pedro Delgado y hay una página igual que es Pedro Delgado entonces ahí pueden ustedes dejar mensaje yo con gusto me puedo comunicar regreso los mensajes yo soy el que está a cargo de todo yo soy el que les contesta y tal vez a veces me tardo pero a todos trato de leerlos y de darles una respuesta nosotros estamos situados en Ciudad Nicolás Romero Estado de México la Colonia Libertad cerrada del Pipila sin número ahí está su pobre casa y estamos para lo que gusten ok un comentario que le quieras dejar a todos tus seguidores y a la gente que no te conoce pues a la gente que no me conoce pues que nos den la oportunidad queremos que escuchen el trabajo queremos llegar a conquistar a convencer al público de que esto pues no podemos decir vamos a dar algo nuevo porque es mentira todo ya está puesto en la mesa vamos a ponerle el estilo propio que es lo que sí les puedo garantizar y decirles a mis seguidores como a esa gente nueva que siempre voy a estar en pie de lucha que nunca voy a descansar que siempre voy a luchar por brindarles un espectáculo digno que mis seguidores y toda la gente que aunque no sea tu seguidor a veces compra un disco o te está escuchando tratar de convencerlos con mi música darles lo mejor de mi día a día y tratar de evolucionar como el medio lo está solicitando y decirles que pues estamos para servirle y que muchas gracias por ese gran apoyo que me han dado durante estos 24 años que si Dios nos da vida lo estaremos festejando el próximo 16 de diciembre ya solté la fecha todavía no la quería saltar pero aquí les doy la primicia estamos en esperas de tener el permiso y en su respectivo momento haremos saber el cartel de la Blazer Manía ok esto fue esta fue una entrevista más del Chivo Mayor Blazer Mix Pedro Delgado gracias muchas gracias por todo gracias por ver el video gracias por ver el video